La Mujer No Se Bota 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 ¡Ay! 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 ¡Ilegales! 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 ¡Jue! ¡Qué sabroso! ¡Qué rico! ¡Qué rico está esto! ¿Ustedes quieren también? ¿Quieren Eva? ¿Quieren recercarse? ¿Quieren recercarse? La verdad que hace calor, la verdad que sí. ¿Yo tengo? ¡Calor! Y quiero que me apague la canela. ¿Quién la paga, por favor? ¡República Dominicana! Vamos a dar aplausos para aquella bandera dominicana que está ya de nuestro país. Aplausos para todo Chile, por el apoyo que nos da para todos ustedes, a los invitados de esta noche, que están aquí, bienvenidos. Y la verdad es que gracias a toda la prensa que nos ha apoyado también. Pero al final, nosotros les vamos a dar nuestra ropa. ¿La quieren? ¡Sí! ¡Sí! ¿La ropa interior o la ropa de...? ¿La de interior o la de...? ¡Sí! 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 ¡Sí!